¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Daihatsu Kopen by Liberty World y como dice aquí este título, un K-Car como nunca imaginaría bueno, como sabemos, la compañía preparadora automotriz nipona sorprende con esta creación para el modelo Kopen de Daihatsu y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, el Kopen de la marca Daihatsu, filial del grupo Toyota, es uno de los K-Cars más populares en Japón esos curiosos y pequeños automóviles tan propios del país asiático oriental bueno, que ahora se ve completamente transformado gracias a un kit de carrocería que ofrece una compañía preparadora japonesa llamada Liberty World bueno, lo cierto es que este preparador japonés nunca defrauda y tiene acostumbrado a las modificaciones radicales de todo tipo de automóviles deportivos sin embargo, esta vez emplea una base muy poco habitual pero el resultado no deja que fuera algo espectacular este pequeño K-Car cambia totalmente registro bueno, el kit de carrocería está inspirado en el Nissan GT-R incluye componentes específicos de este deportivo nipón como por ejemplo la parte frontal efectivamente la sección delantera destaca una parrilla procedente del modelo GT-R así como también unas tomas de aire y unas luces o faros LED que también recuerdan a este modelo deportivo el parachoque frontal deja de grandes dimensiones completa la imagen delantera bueno, el kit de carrocería también se completa con unos faldones laterales y unos pasos de rueda modificados que esconden parte de las llantas de grandes dimensiones en la parte posterior destaca un parachoques totalmente rediseñado que ahora permite albergar cuatro escapes de acero inoxidable todo ello está inspirado en este superdeportivo nipón bueno, un alerón de grandes dimensiones completa la imagen trasera bueno, además la carrocería está terminada en una combinación de colores rojo y blanco que es bastante llamativa y la cual hace referencia a la compañía tabacalera o sea, la marca de tabaco Marvoro que como sabemos es la filial principal es la marca principal de la tabacalera Philip Morris y bueno, el interior la parte interior la sección interior lo más destacado es la terminación con tejido alcántara en color rojo del manubrio y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado